¿Quiénes serían los reyes malos de hoy? Aquellos que están más alejados de Dios, pero que son invitados a reconocerlo. ¿Y hoy quiénes serían? Y me gustó mucho eso porque dijo, hoy serían los reyes malos también. Los políticos, los empresarios, que a veces están muy lejos de la presencia de Dios, que a veces tienen criterios muy individualistas, que a veces aparenta hacer el bien, pero se sirve de lo que el pueblo aporta. Y hoy ellos serían los reyes malos que reconocerían esa estrella que los invita a ser generadores de paz, de justicia, de desarrollo común, de mover los pueblos para ir, de servirlos, de venir a ver a ese niño, de postrarse ante él, reconociendo que el único rey es él, y que si tiene la autoridad ante el pueblo es porque la han recibido de Dios. Y hay que ejercerla con todo amor, con toda libertad y con toda justicia. El segundo rey malo, ¿quién sería? Los intelectuales, los profesores, los universitarios, los científicos, los tecnológicos, la gente que hay en que este mundo se transforme. Ellos también son invitados a ver esta estrella, para que la ciencia, la tecnología, el avance del conocimiento, esté al servicio de los seres humanos, para vivir una vida más digna, no para destruirla, no para enajenarla, y a veces también queremos manipular la vida humana. Pero podríamos transformar este mundo, los científicos, reconociendo que lo que existe no ha venido de la mano. Ha habido un Dios que ha puesto orden a esta naturaleza, y nos ha regalado la casa común, y hay que cuidarla. ¿Por qué en aguas calientes no llueve? ¿Por qué los mandos acríferos se nos están terminando? ¿Por qué pasan tantas cosas? Porque hemos hecho mal uso de la naturaleza. ¿Y el tercer rey malo, quién sería? Los líderes religiosos. La religión no debería de ser nunca un motivo de guerra, de pleito. La religión siempre debería de ser un signo de unidad, de comunión, porque creemos en un ser superior, cada quien diferente. Lo que nosotros creemos no es porque nosotros lo hayamos creado, lo hayamos inventado, es lo que Dios nos ha revelado. Pero hay otros hermanos que tienen otras creencias, y no deberíamos de estar peleando, sino deberíamos de ver las cosas comunes, para que todos los seres humanos vivieran lo que tienen en el fondo de su corazón, el sentido religioso. Todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios, y no seremos que dices nunca, si no encontramos y damos espacio a la imagen de Dios que llevamos dentro. Ojalá todos juntos adoremos a ese niño, lo anunciemos. Es un mensaje de salvación y de dignidad. La estrella de BD es siempre estrella de esperanza, y de una esperanza renovadora.